Oye, ya podéis salir, que ya hemos empezado Ya Si Uy Que pasa Es que hay mucha gente Solo estamos nosotros Ya, pero son casi 1000 suscriptores Bueno, yo soy los dos Y yo soy Alta Y yo soy, bueno, a mi ya me conocéis Dejadme pasar Tintos cocineros Tintaleche Eh Bueno, pues si Ellos van a ser los dos nuevos cocineros Que nos van a acompañar en esta nueva etapa de Memorias Memorias Ellos son los dos nuevos cocineros De CocinaWall Y tu eres el cómoro No, yo soy el cámara Porque te lo comes todo De hecho, os voy a hacer firmar un contrato Que todo lo que cocineis Me lo como yo, va a ser solo para mi No Como que no Y un huevo de pato No ¿Por qué los cocineros son tan violentos? Bueno Pues nada, espero que os guste esta nueva etapa que vamos a iniciar en CocinaCon Y que más decir Que estrenaremos Pero malditos, malditos cocineros Y que más grabar ahora Y que más grabar ahora 5 6